El entrenador de la selección Tuluá de baloncesto masculino entregó su balance de la participación de los Juegos Departamentales en Buenaventura. Nosotros tuvimos tres encuentros en nuestro grupo, jugamos el primer partido con Palmira, segundo con Buenaventura que era anfitrión y tercero con Pradera. El primer partido que fue con Palmira fue un partido bastante reñido, Palmira tenía dos refuerzos que no conocíamos, no estaban dentro del scouting que nosotros le habíamos hecho al equipo. Uno de ellos era muy bueno, trabajó excelente bajo el tablero que nos afectó bastante. Igual se trató de trabajar el partido acorde a lo que nosotros habíamos planeado para él, pero pues estas dos variantes siempre nos afectaron bastante, no se logró el resultado con ellos. Con Buenaventura sí nos pasó algo particular, hasta el segundo cuarto estuvimos manejando totalmente cómodo el partido, estuvimos ganando hasta el segundo cuarto por 12 puntos. En el tercer cuarto nos recortaron a cuatro, nos pasaron, nos empataron, se cerró mucho el juego, eso generó un nerviosismo en los jugadores. Aparte de la fanática de Buenaventura era una cosa impresionante, el colegio estaba lleno, del ocho lo tuvieron que cerrar porque ya no le cabían más personas. Ese ambiente se genera mucha tensión en los jugadores y nerviosismo, no lo supimos manejar y pues en el último cuarto se nos fue el partido. Y en el tercer partido con Praderas sí fue un partido bastante cerrado, ya los muchachos obviamente habían botado mucho los nervios, hicieron un excelente trabajo. Para mí fue el mejor partido que jugó Tuluán Departamentales, hicieron todos los planteamientos tácticos que se propusieron para el juego, los ejecutaron de maravilla. Al final perdimos por una cesta, pero fue llamada circunstancia del juego, porque no tuviéramos o no hubiéramos hecho mérito para ganar. No, pues el primer problema que nosotros tuvimos y sabíamos y éramos conscientes de ello era que teníamos un proceso bastante corto, eran jugadores muy, digamos, novatos en este cuento, porque llevaban apenas, algunos no completaban ni siquiera dos años de preparación. Y pues obviamente esta parte afecta mucho el desarrollo de las habilidades de los jugadores, porque no tuvieron, digamos, el desarrollo que tiene un niño que hace el proceso desde las edades, por ejemplo, de mini baloncesto. No hacen todo este proceso de fundamentación de base, de todo lo que son los patrones básicos del movimiento del baloncesto y toda esta experiencia que acumulan. Los muchachos no la tuvieron y sabíamos que eso era una de las grandes falencias que teníamos, pero pues que teníamos que afrontar las cosas igual con los jugadores que teníamos, con el equipo que teníamos y tratamos de hacerlo de la mejor manera. No, ya estamos preparándonos para los próximos juegos departamentales, esto es así, o sea, terminamos proceso y arrancamos el otro. Ya en estos momentos tenemos el equipo 2004 ya perfilándolo, tenemos ya ocho jugadores preseleccionados. Ahora el proceso es abrir convocatoria para jugadores nacidos en el año 2004-2005, para que integren o formen parte de este proceso, pues los jugadores en la invitación se les extiendo a todos los niños del municipio que estén interesados, que quieran formar parte de este proceso, que hayan nacido entre el año 2004-2005, que se vinculen y que desarrollen ese talento que de pronto tienen y que no se han dado cuenta que está allí.